Atravesando un campo de cenizas Te escucho apareciendo como un trueno Espeñaré a que fusques mis orillas Dejando pistas vivas en el fuego Y mírame, mírame, mírame Entregándome entera a tu ser Déjame, déjame, déjame Enredarme de a poco en tu piel Mírame, mírame, mírame Enseñándolo todo Y yo no sé Si está amaneciendo Tus besos sin miedo Han frenado el tiempo Amor 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 Mi alcance en tus dedos Quién va a detenerlos Yo no puedo hacerlo Me quedaré esta noche Sin preguntas Abrázame, no apuraré un mañana Que el mundo espere afuera En penumbra En penumbra Y mírame, 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 mírame Entregándome entera a tu ser Déjame, déjame, déjame Enredarme otra vez a tu piel Mírame, mírame, mírame Mírame, 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 mírame Renunciando a todo Y yo no sé, no sé, no sé, no sé Si está amaneciendo Tus besos sin miedo Han frenado el tiempo Amor 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 Me alcanza en tus dedos Quién va a detenerlos Si es lo que más quiero Amor Amor No arranques los labios De tanto tenerlos Recorres entero Mi cuerpo Lo devores lento Muy lento Eso es lo que quiero Mírame, mírame, mírame Entregándome entera a tu ser Déjame, déjame, déjame Enredarme otra vez a tu piel Mírame, mírame, mírame Entregándote todo Y yo no sé, no sé, no sé, no sé Si está amaneciendo Tus besos sin miedo Han frenado el tiempo Amor Amor Y yo no sé, no sé, no sé, no sé Amor 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.